Siete de la mañana, dos minutos, saludamos a las personas que están arrancando con nosotros en esta nueva franja horaria. Si me permiten, quiero mandar un abrazo muy, pero muy grande. Hoy está cumpliendo cinco años la gran familia de C9N, de la cual es parte, gran parte de este equipo de la SNT. Aníbal Espírona para usted, un abrazo grande, felicitaciones. Así que para todos nuestros compañeros de C9N, nuestras felicitaciones. Sí, usted también, por supuesto, con la TEA, del cual es parte de todos los mediodía, que los veo siempre en la radio. ¿Hace cuántos años en C9N, mi estimado Espírona? A ver, desde el 13 de agosto del 2018. Desde el 2018. ¿Usted complatea? Y yo arranqué la semana que arrancó C9N también. Ah, sí, estuve un break y complatea ya desde hace casi dos años. Casi dos años ya. Bueno, muy bien, así que felicidades. La verdad, es el primer canal de noticias de aire, no solamente a nivel nacional, sino que de Latinoamérica. Ustedes saben que todos los canales de noticias, tipo Todo Noticias, CNN, etcétera, etcétera, son todos de cable. De aire, S9N. Yo recuerdo que cuando nacía y cuando se especulaba siempre en establecer canales como cable, un canal de noticias exclusivo, la gente ya decía, no, va a ser un fracaso. Acá la gente no consume noticias. Y peor todavía si pensabas un canal de aire exclusivamente de noticias, decían, no, eso sí que es... Olvidarte. Es olvidarte, es mucho más remoto todavía. La gente quiere ver el noticiero al mediodía y a la noche. A la noche. Terminaba ahí. Cierto, cierto, cierto. Nadie te va a invertir, nadie te va a dar publicidad. Y S9N es una muestra de que la gente verdaderamente consume noticias. Tal cual. Apuesta a las noticias y aquí está el resultado, un éxito. S9N, podemos decir que es el canal de noticias más visto del país. Tal cual, tal cual. Y capaz que las medidoras, las consultoras, y Claudio me va a confirmar, las mediciones se hacen solamente acá en Asunción, ¿verdad? Sí, acá en Asunción. Asunción Central, bueno. Andá al interior, que las medidoras vayan al interior a ver qué canal están sintonizando. Sí, cierto. Y van a ver que S9N acapara. Y no es por nada. Siempre cuando hay una noticia en un último momento, uno escuchó en la radio o leyó en un tuit y qué sé yo, lo primero que hace es migrar a S9N para poder ver en imágenes lo que está ocurriendo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tiene la tecnología con las mochilas para transmitir desde cualquier parte del país. Tiene una gran cantidad de cronistas que o están en las ciudades ya o se pegan el viaje rápidamente para hacer la cobertura. Y S9N tiene un equipo fantástico de chicos que manejan las redes, están en todas, están informados, están así y son muy productivos, son muy rápidos. Y eso hace que la información esté ahí al instante, ¿verdad? Por supuesto, secundado con un equipo ya un poco más experimentado que está detrás de todos ellos y que le hacen de soporte también, ¿verdad? Pero el equipo que tiene es fantástico. Es brillante. Y nuevos rostros, aparte de los ya conocidos. Nuevos rostros. Uno de repente le dice, ¿tenemos tal cosa? Sí, acá tenemos, te dicen. Súper talentosos, ¿sí? Los chicos de S9N también. Así que felicidades de parte del programa y de todo el canal. En realidad, laburazo el que hacen impecable, así como estaba diciendo Aníbal. Cinco añitos. Así que felicidades y que sean muchos años más para la gran familia de S9N. Esperemos que el señor Carlos Granada eche el desayuno. No es para nada, podríamos. Podemos detener acá también, ¿eh? Nosotros de platea desayuno no vamos a reclamar, pero sí un asado al mediodía, por ejemplo. Hay mucha, sí, pero... ¿Qué o no? ¿Lo van a hacer a usted? ¿Usted que hizo un asado? Yo puedo sin problemas, sin problemas. ¿Encarga el profe y este eche el programa? Bueno, felicidades para la familia de S9N.